Con el ánimo de reiterar el compromiso con la conservación y protección del medio ambiente, el gobierno de Boyacá, en cabeza del mandatario Carlos Amaya, lideraron una visita al Parque Natural Regional Sincunsi Ocetá. En vez de andar peleando tanto si seguimos en la guerra, no deberíamos pensar en toda la potencialidad que tenemos entre todos sacar adelante este país. Boyacá sin duda le está dando un ejemplo a Colombia, está marcando un derrotero como en otrora, le dio la libertad a Colombia, hoy le marca el camino de la protección de nuestros recursos hídricos, de nuestros páramos y de la biodiversidad. Ya la aprobamos, lo planeamos el 1 de enero del 2016 y ya hoy está el proyecto aprobado y caminando y ejecutándose, 15 mil millones de pesos, como le decía al país de España, 5 millones de euros que invertimos en proteger nuestros páramos, 12 mil que nos dará la Gran Bretaña y por todo Boyacá le invertirá en estos cuatro años a la protección de páramos y la biodiversidad, 73 mil millones de pesos. Una cifra nunca antes vista no solo en Boyacá sino en Colombia. Creemos que este debe ser el camino de Colombia, proteger nuestra gran riqueza, defender el agua y defender la vida. La salida de campo realizada a menos de un mes del lanzamiento del programa de desarrollo verde Boyacá Bio tiene por propósito enviar desde allí una invitación a gobernantes de Cundinamarca, Meta y Tolima por parte del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez a proteger los ecosistemas estratégicos, es decir, páramos y bosque altoandino, garantía de vida en el futuro. Los páramos son un material indispensable para el mantenimiento de agua porque nosotros si no tenemos agua nuestro pueblo no tendrá vida, el agua es el elemento vital para todo el mundo, llámese como se llame, tenga la dependencia que tenga en su trabajo, desde la minería, es decir, todo el mundo necesitamos del recurso vital que es el agua. Entonces, felicitaciones, señor gobernador, que está invirtiendo en Boyacá, especialmente en los páramos. Me placer que hoy esté la gobernación y los municipios de Monguí, Mongua, aliados con la conservación y el manejo de nuestro páramo, que es la vida de toda la humanidad. Es grato que el gobernador, el líder de nuestro departamento haga inversiones interesantes a favor de la conservación y el manejo de nuestros páramos. En el recorrido acompañado por medios de comunicación, la RAPE, biólogos y organizadores sociales ambientalistas, se valoró el ecosistema estratégico y se dio a conocer el proyecto de páramos iniciativa que busca desarrollar acciones de conservación y restauración ecológica de los complejos de páramo de la región central.